La ando tan quinceañera más famosa de México, Rubí y Barra, dejó a muchos fans con el ojo cuadrado, pues luego de haber estado un poco misteriosa y ausente en sus redes sociales, reapareció con la noticia de que estrenará un nuevo videoclip musical. Resulta que la joven interpretó al lado del famoso músico Lalo Mora y del grupo Reencarnación Norteña el tema Juntos hasta el final, con el cual Rubí tenía otra sorpresa para sus seguidores. En el vídeo que la joven publicó en sus redes sociales, sorprendió con un cambio de imagen, que incluía un corte a la altura de los hombros y, contrario a la imagen de ella que ya tiene su público, se deshizo las ondas de su cabello y optó por un sensual alaciado. RBI Por si fuera poco, Rubí resaltó sus atributos con un entallado pantalón de cuero negro y un corsé azul con pedrería, que la hicieron lucir espectacular. Posted by Rubí y Barra García on Wednesday, December 12, 2018 El vídeo generó mucha curiosidad, y aunque en un principio Rubí no mira la cámara porque su equipo le estaba dando indicaciones y la arreglaba, después habla a sus fans y les dice, Hola amigos, estamos aquí en la filmación de mi videoclip Juntos hasta el final, estamos ya aquí a punto de grabar lo que sigue, estamos preparándonos. Posteriormente, en su cuenta de Instagram compartió algunas probaditas de lo que se verá en el vídeo, que se grabó en Monterrey. Los internautas agradecieron el buen gesto de Rubí de mostrarle a su público las sorpresas que le tiene con comentarios como Chiquita bonita, estás muy, pero muy bonita y te amo. Con información de Mundo Hispánico y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias!